Ahora si, por acá tenemos la cervecita, tome su chelita Pero dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ¿Qué hora? Gracias ¿Qué hora? Grámano Seño Producciones Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te enojada Mi corazón te llama El destino injusto de quererte tanto Mi mente te enojada Mi corazón te llama El destino injusto de quererte tanto Arriba los bracitos, arriba, arriba Entre licor y licor Quisiera olvidarte Pero cada vez que todo Más me recuerdo Si o no, es que te lo diseño Eh, eh, eso Vamos ahí Eso Arriba San Gregorio Como buena Cajamaraquina Lo baila Y si cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que he visto Se ahogan mis penas Y si cometí un error Dios mío, perdona En el vaso que he visto Se ahogan mis penas Mi mente te enojada Mi corazón te llama El destino injusto de quererte tanto Mi mente te enojada Mi corazón te llama El destino injusto de quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste de grita No fue como tú pensabas No fue como tú pensabas Esa cinturita Esa cinturita Cintura, 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 cintura Esa cintura, esa cadera Eh, 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 eh Pasa arriba La costa La sierra y la selva Robert Rosa Robert Rosa Hermano que venía para ti Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Pensarías dejarme sufriendo Arriba la malditos Arriba la malditos Los cheleros Llegar hacia arriba Eh, eh, eh Llegar hacia arriba Eh, eh, Llegar hacia arriba Eh, eh, eh Y luego a los griseños Arriba hacia arriba Se pasito Se pasito Fernando Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos subiendo Hermanos cavernías Vamos a ser patriando Vamos a ser patriando Vamos a ser patriando Manuelito Luis Arriba Y sus botas de miel Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya a la cantina Amores hay, cariños hay, lo distrito se putero Amores hay, cariños hay, lo distrito se putero El alizal de ese lugar, solo sabe mi tormento El papayal de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento Miro aquí, miro allá La llena que se aparece Miro aquí, miro allá La llena que se contesta Miro aquí, miro allá Cerveceros Levante los pasitos, levante los pasitos La llena de sangre de odio Arriba semiel Salud, salud Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya a la mierda Amores hay, cariños hay, lo distrito se putero Los mató a los dos El alizal de ese lugar, solo sabe mi tormento El papayal de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento Porque lloras Miro aquí, miro allá La llena que se aparece Miro aquí, miro allá La llena que se contesta Con la norteña, la sobreñita No sé con cuál permanecer Mejor sería con ningunas Para no vernos padecer Con la norteña, la sobreñita No sé con cuál permanecer Mejor sería con ningunas Para que no vea rivalidad ¿Dónde están los solteros? Con la manita arriba Arriba la manita y las solteras Arriba la manita y las solteras Las solteras, las solteras, las solteras A vos en los días Esos tecladitos Y esa cintura Con la norteña, la sobreñita No sé con cuál permanecer Mejor sería con ningunas Para no vernos padecer La norteña, la sobreñita No sé con cuál permanecer Mejor sería con ningunas Para que no vea rivalidad Al camino Chávez Al camino Chávez Al ya la manito Al camino Chávez El tercero Armando Caberías Que lo bailes, que lo gozas Que lo bailes, que lo gozas ¡Eh! 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 ¡Qué rico! ¡Oh, Juanito! ¡Y cómo está, Juanito! ¡Y cómo está, Juanito! ¡Ay, ay! ¡Oviéndose, moviéndose! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡ Unita más, la llapita, la llapita, la llapita Zapateadito, zapateadito Saltando a todo el mundo Saltando, saltando Sirvame una copa, amigo, de salir por el transporte Que me quiero emborrachar Salud, salud Sirvame una copa, amigo, de salir por el transporte Que me quiero emborrachar Salud, salud Quiero ahogar mis sentimientos y quiero perder Por un momento quiero perder la razón Quiero ahogar mis sentimientos y quiero por un momento Quiero perder la razón Quiero que ya estoy perdido, quiero perderme de todo Por mi bien o por mi mal Puesto que ya estoy perdido, quiero perderme de todo Por mi bien o por mi mal Para que quiero esta vida de lamentos Miserables que son bombias que llorar Para que quiero esta vida de lamentos Miserables que son bombias en su piel Si es que me emborracho, como con mi pata Si es que me emborracho, como con mi pata Si soy mal borracho, como con mi pata Si es que me emborracho, como con mi pata Si es que me emborracho, como con mi pata Ahí, 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 ahí Arriba, arriba, arriba La chela hacia arriba, eh, eh, la chela hacia arriba, eh, eh, la chela para arriba Eso sí, todo bonito Mueve, 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 mueve la cintura, mueve la cadena Pavo Celadio Rivera Y ahora los heridos, bateadito, son, 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 se bateadito, son, son, se bateadito Moviéndose, 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 moviéndose Todos sentidos Arriba las palitos, arriba las palitos Así Se baila, se goza, se baila, se goza Eh, para los pequeñitos, para ti, para ti, para ti Eso No vamos No vamos, no vamos, no vamos Para las capas, levantemos Levanten la manito Cha, 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 cha Eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!